Y bueno, ahora si estamos con Dana García, ¿cómo estás? Me imagino que feliz con este proyecto ¿Cómo lo viste tú? Yo muy bien, muy emocionado, sobre todo me gustó la fotografía, la historia, el reparto, tu montada a caballo Ah, ¿te gustó mi montada a caballo? Oye, ¿sí se te da o qué? Bueno, como verás, trato, trato lo más que puedo Arriesgas la vida Bueno, quisiera pensar que me están enseñando y que ya le he agarrado la onda Pero pues sí, la verdad es que los caballos son animales hermosos pero impredecibles Oye, ¿vas a sufrir mucho? ¿A qué? ¿Vas a sufrir mucho? No lo sé, por lo menos voy a hacer sufrir yo también bastante Pero sí, claro, las historias de amor siempre se sufre por lado y lado Creo que nadie se escapa Oye, Dana, estamos promocionando la serie del manual por Blim ¿Tú tienes algún manual en la vida? ¿O te riges ahora sí que a cómo se da? Y que hablas de manuales que todavía no he podido dominar el del televisor, así que yo creo que no soy muy buena para los manuales ¿Y para el amor? ¿Tienes reglas? No, no, el amor es libre, el amor no puede tener reglas, el amor tiene que fluir Fluir de verdad, honestamente, de corazón, con sinceridad Si tiene reglas pues no es amor, es como... O sea, si te habrán puesto alguna vez, oye, tienes que hacer esto y esto o no No, no, y espero que no, no me pase la verdad Si no lo vamos a hablar No, no, no es eso, es que siento que el amor debe ser lo que es, ¿no? Algo que se da en un momento inesperado, ¿no? Algo así O sea, no puede ser algo pensado porque entonces no es amor, es estrategia Pues te deseamos todo el éxito del mundo a las Amazonas que ya inicia este lunes, 7.30 de la tarde, Canal de las Estrellas Muchas gracias Y pues bueno, vamos a ver cómo le va con los caballos Y con qué acaba el romance Y que no se pierdan las escenas a caballo de Dana porque le costaron un imparto Y va a haber escenas de amor, jariosas Claro, ¿cómo jariosas? Así de candentes Bueno, el horario es 7 y media, así que no sé qué tanto vayan a mostrar Yo vi la villana que sí mostró, tú y yo no sé Sí, bueno, no, somos más modositas Pero bueno, así que no se pierdan el manual también por Blink No se pierdan ninguno de los proyectos de todo lo que sale por Blink Que además está todo padrísimo y tiene muy buena calidad Y les mando un beso muy grande y no se pierdan las Amazonas Gracias, Dana Gracias 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 Gracias